Los mejores mix de Navidad y fin de año. ¿Querías música? ¡Pues toma música! Para que lo baile todo mi lindo Ecuador. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué chicha quieres conmigo? ¡El poder de las bandas! ¡La poderosa de Don Giles! ¡Ja, ja, ja, ja! Porque tú lo pediste con un estilo original. ¡Baile, cose con este estilo sabroso! ¡Con sabor a banda, banda, banda! Y se viene el pasito con la poderosa. ¡Oh! Y cómo lo goza ese pasito, el pasito eléctrico. Tú volverás, tú volverás a bailar con la poderosa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Dele, dele, dele! Pero con el chorizo del payaso vivo. ¡Baile, baile! ¡Vamos con tu papá! ¡Vamos con tu papá! ¡Vamos con tu papá! ¡Vamos con tu papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese es el tri de Don Dice! ¡El chupate! Y otra vez, el pasito con la poderosa. Y se paró el corazón. ¡Baile, baile! ¡Eso! Así, 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 así. Para que lo goce todo el Ecuador. Y esto sigue. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a zapatear! ¡Sí, sí, 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 sí! De Ecuador para el mundo. Kike Cab. Junto a Carly Morán. Suena, Kike, duela. ¡Escucha, Kike! Para todos los que no se quieren casar todavía. Y para todos los que ya queremos formalizar. ¡Chupa, chupa, 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 chupa! Contigo ya no quiero estar. ¿Cómo así? Tú solo quieres vacilar. Así es. En ti me quiero casar. En tus juegos yo no voy a entrar. Por todo me hace relajo. Si yo solo pienso en ti. Siempre me mandas al carajo. Cuando yo me voy por ahí. No, todavía no. Todavía no me quiero casar. Solo con tus panas tú quieres pasar. De fiestas en parras y con tus mozas. Entiende mi vida. Yo te quiero a ti. Por sentas cabeza. Hoy te vas de aquí. Entiende mi vida. Yo te quiero a ti. Por sentas cabeza. Hoy te vas de aquí. Mi amor, tienes que saber que yo... Solo quiero tu amor. Pero casarme no. Solo quiero tu amor. Pero casarme no. Quiero vacilar. No me quiero amarrar. Todos los días chupar. Con mis manos al cosar. Solo quieres mi amor. Pero casarte no. Solo quieres mi amor. Pero casarte no. Yo me quiero casar. No solo vacilar. Ya me voy a chupar. Y ponte a trabajar. Claro que sí. Vamos a pasear. Sí, 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 sí. Junto a Javier García. El rey. ¿Y dónde están las tóxicas? ¡Pan arriba! Sí, 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 sí. ¡Ya feliz! ¡Vimpana! La dulce voz. Y seguimos haciendo éxitos. Con quien no ha hecho el récord. ¡Ok! Con esos dos lindos labios tú me juraste. Con esos dos lindos ojos me traicionaste. Con esos dos lindos labios tú me juraste. Con esos dos lindos ojos me traicionaste. Y yo que fui una tonta enamorada. Y yo que fui una tonta ilusionada. Nunca podría díganme de tus traiciones. Porque siempre me decías que me querías. Nunca podría díganme de tus traiciones. Porque siempre me decías que me querías. Y yo que creía no en tus promesas. Seguro ser todo una vestida. ¡Bendito! ¡Sos feliz! ¡Sí, vaya! Con esos dos lindos labios tú me juraste. Con esos dos lindos ojos me traicionaste. Con esos dos lindos labios tú me juraste. Con esos dos lindos ojos me traicionaste. Desde el corazón de Manaví, para el Ecuador y el mundo entero. ¡Anda gorda! ¡Junto a... ¡Manaví! ¡La huella de tu cariño! Compré un guambrá para tener, me salió malo, volví a vender. Compré un guambrá para tener, me salió malo, volví a vender. Con esa plata, entre mis cantinas, salí borracha y me puse a llorar. Con esa plata, entre mis cantinas, salí borracha y me puse a llorar. ¡Qué malo me salí borracha y me puse a llorar! Todo el día disfruté, el día jueves me hizo mojar y el día viernes ya lo vendí. Y un saludo para mi linda gente de Río Bamba, allá en Socorro, Jutijés y la familia Sani. ¡Cómo lo bailan! ¡Así! Compré un guambrá para tener, me salió malo, volví a vender. Compré un guambrá para tener, me salió malo, volví a vender. Con esa plata, entre mis cantinas, salí borracha y me puse a llorar. Con esa plata, entre mis cantinas, salí borracha y me puse a llorar. ¡Así! ¡Así! Tengo una rosa, rosa lesbida, tengo una rosa, rosa lesbida. Que me atraviesa, que me descarga, que me atraviesa, que me desgarra el corazón. Si así ha sido mi mala suerte, si así ha sido mi mala suerte, de andar sufriendo, de andar llorando, de andar sufriendo, de andar llorando por tu amor. Rosita linda, cuando te quiero, eres la reina que yo más quiero, soledadro mi corazón, soledadro mi corazón, sin condición. María de los Ángeles María de los Ángeles Tengo una rosa, rosa lesbida, que me atraviesa, que me descarga, que me atraviesa, que me descarga el corazón. Si así ha sido mi mala suerte, si así ha sido mi mala suerte, de andar sufriendo, de andar llorando, de andar sufriendo, de andar llorando por tu amor. Rosita linda, cuando te quiero, eres la reina que yo más quiero, soledadro mi corazón, soledadro mi corazón, sin condición. Cuando te fallas de mí, no me digas adiós, ¿por qué yo sé que tú, ya tienes otro amor? Si me has pensado dejar, decides ya, pero eso sí verás, amor como el mío nunca encontrarás. No pretendes volver, no intentes regresar, quedaste como los demás, quedaste como los demás, quedaste con los demás. Si no te fallas de mí, querido Señor, porque yo sé, gracias por su amor. ¿Y cómo se baila? ¿Y cómo se goza? Soy Margarita Lugue. ¡Eso! ¿Dónde estarás en mi guandrito? Que no te puedo encontrar. ¿Dónde estarás en mi guandrito? Que no te puedo encontrar. Por tus caprichitos te fuiste y no sé dónde estarás. Por tus caprichitos te fuiste y no sé dónde estarás. ¿Cuántos recuerdos dejaste en nuestro nido de amor? Me torturás con tu ausencia, me quedó en la soledad. Por tus caprichitos te fuiste y no sé dónde estarás. Por tus caprichitos te fuiste y no sé dónde estarás. Brindemos una copita con todos los frioques y con todos los compadres. ¡Bienvenidos los invitados! ¡Salud! ¡Bienvenidos los invitados! Agua de veneno me voy a tomar porque a mi guandrito me quieren quitar. Agua de veneno me voy a tomar porque a mi guandrito me quieren quitar. Yo lo he querido con el corazón. Él es en mi alma mi primer amor. Yo lo he querido con el corazón. Él es en mi alma mi primer amor. Realiza, bella y dulce. ¿Querías música? ¡Pues toma música! Me sigue, 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 sigue. ¡Gracias! ¡Gracias! En un viejo caballar. Vive, vive en mi necesita, me ha robado un corazón y solo me quiere a mí Me juro bajo un gopal, olvidar a su galá, y quererme solo a mí Sé que vendrá a llorar en mi sepulcro, a llorar en mi sepulcro cuando ya no exista yo ¿Para qué lo hace llorar? ¿Para qué me hace llorar? Si tu amante no soy yo Que linda, bella y dulce, es la vida del que ama Que linda, bella y dulce, es la vida del que ama Por eso te quiero samba, ingrata negra de mi alma Ay, por eso te quiero samba, ingrata negra de mi alma Sigue, sigue, Cádiz, sigue, sigue, Cádiz Soy muchacho provinciano Yo soy el más querido, Gerardo Morán Soy muchacho provinciano, me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar No tengo padre ni madre, ni perro que a mí me ladre Solo tengo la esperanza, ay, 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 a progresar Busco una nueva vida en esta ciudad Ah, 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 donde todo es dinero y hay maldad Ah, 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 con la ayuda de Dios sé que chuparé Eh, 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 y chuparé mi amor Feliz seré, feliz seré La buena música para finalizar el año la tiene este DJ Así la música del 2024 Déjame ayudar Esta amarga tristeza que invade mi alma Pierdo la calma, irá mi vida Envuelta en lágrimas, sufriendo tanto por tu querer Esta amarga tristeza que invade mi alma Pierdo la calma, irá mi vida Vuelta en lágrimas, sufriendo tanto por tu querer Déjame ayudar Esta amarga tristeza que invade mi alma Pierdo la calma, irá mi vida Envuelta en lágrimas, sufriendo tanto por tu querer Esta amarga tristeza que invade mi alma Pierdo la calma, irá mi vida Envuelta en lágrimas, sufriendo tanto por tu querer Pierdo la calma, irá mi vida 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 Después de un triste pasado, ahora soy muy dichoso El mundo lo siento más grande y más lindo que ayer Ahora soy feliz Ahora soy feliz por tenerte a ti Contigo aprendí a conocer las cosas más bonitas Tú me enseñaste a sentir el amor de verdad Ahora soy feliz por tenerte a ti Gritaré, porque te quiero, porque te amo Cantaré por el amor que tú me has dado Por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré, porque te quiero, porque te amo Cantaré por el amor que tú me has dado Por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré, cantaré para ti, bailaré para ti En vida que me quisieras, en vida que me quisieras De muertos ya para qué, de muertos ya para qué Hay todos días de quedar Sí, sí, sí En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muertos ya para qué, de muertos ya para qué Hay todos días de quedar Si he sido yo molestoso con quienes más he querido Pero sé que algún día Se acabará tanta bestia Si acaso me llega el destino De partir ya de este mundo A nadie molestaré A nadie me quitaré Hay todos días de quedar A nadie me quitará La luna por el oriente Alumbra el amanecer Ándeme la puerta, verbenita, que tu amante soy Verbenita, que tu amante soy Que me des un beso Que me des un beso, yo quisiera Que me des un beso, yo quisiera Verbenita y después morir Verbenita y después morir Verbenita y después morir Verbenita y después morir No creas que por qué no estás No sé si a mí me harán llorar Ya no sufriré por ti Ahora tengo que olvidar Porque tuvo que ser así Ahora ya no estás aquí Fuiste mi primer amor Ahora tengo que vivir sin ti No, no voy a llorar No, no voy a sufrir Yo no quiero pensar Que un día fuiste mía Ya no lo serás jamás Estas mezclas ya son del 2024 ¿Querías música? Y espera que nunca María de los Ángeles No, no voy a sufriré por ti No, no voy a sufriré por ti En nuestro Ecuador Que estás por aquí Que estás por allá Los prefectos hay Del Carcha al Macará Hay que festejar Y con devoción Lo tradicional Estos nombres son San Pedro, San Pablo, San Pablo, San Juan y José Tranquilo, Antonio, San Luis y Miguel San Pedro, San Pablo, San Juan y José Rosita María Rosita María, mi chica y San Pedro Tabla El remix Tabla 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 Tablas duras me debo Cuatro tablas bien grisas Mi cuerpo vacío hermano A la tumba me voy Tablas duras me debo Cuatro tablas bien grisas Mi cuerpo vacío hermano A la tumba me voy Tablas duras me debo Cuatro tablas me debo Cuatro tablas me debo Aquí se queda todo La fortuna del palacio Ya no llores por mí Tablas duras me debo Cuatro tablas bien grisas Mi cuerpo vacío hermano A la tumba me voy Cuatro tablas me debo Cuatro tablas bien grisas Mi cuerpo vacío hermano A la tumba me voy Perdóname si te hice sufrir Perdóname si te hice llorar Cuatro tablas me debo Y este es el final Estimados amigos Ya llegué Sí, sí, yo mismo Y que se escucha el ritmo de combate Ángel Para que siempre te acuerdes Plus nos v bursts de embaraz No maestro Si, pues, pues y esta No maestro Eso es mejorigo Florcita rosada, rosa perfumada Tu sonrisa tierna, luna se parece Alegras mis días, penas y alegrías Florcita rosada, rosa perfumada Amas y caballeros, porque ustedes lo pidieron Aquí viene Y este, otro ganazo del cuaracazo Churico, armichurio, armichura Si será el beso de despedida Si será el abrazo de tu adiós Si será el beso de despedida Si será el abrazo de tu adiós Me lo hubiera dicho corazón Tú sabes que hablando se entiende Me lo hubieras dicho para hablaros Y así hasta ahora estuvieras conmigo Me lo hubieras dicho para derrogaros Y así no estuvieras con ese aportunista ¿Qué chicha quieres conmigo? Levantando la palpa, la palpa, la palpa, la palpa, la palpa, la palpa Bueno, bueno Pero que rico Aquí está Tu nueva banda San Miguel Estos guantes veas que se invitan a que saboreen Un sabroso canto de manguera Y aquí está con caridad y alegría La banda de Jorge Zambucho La diseño, sí señor Mixeando El maestro DJ Dale like y comparte Conco un poco THEY Exmap 못 Unas 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 ¡Ecuador presente con nuestras canciones lindas! ¡Sí, sí, 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 no bailamos! ¡Has llegado a veces! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estas mezclas ya son del 2024! ¡Suscríbete al canal! 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 Oiga señores Vamos bailando Zampanteando compadre Zampanteando Poli ¡Santaquitón! Listando en vivo Luis Díctor ¡Salud! Esto tiene... Derechos reservados Cualquier copia Será castigada con una coma máxima ¡Luis DJ!